Raúl, acabamos de venir de Tacna, en Moquegua, y ha sido una recepción extraordinaria en un mozalito número uno. Yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo, pero lo hicimos por una razón de convicción de la peruanidad. Dios, gracias, lo hicimos sin ninguna. Sí, no lo estamos escuchando bien, doctor. Hay problemas en la comunicación. Oiga, Toledo, cuando fue secuestrado, estuvo con prostitutas. Hay un video. Yo quisiera que se haga un video. ¿Tú crees que no existe? No puede existir. ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. ¿Tú lo puedes probar? Absolutamente. Hay algunos congresistas que han pagado a periodistas para que se disfracen de... Señor presidente, señor presidente. Ok, olvídese, olvídese, olvídese. Tírelo. Olvídese, olvídese, olvídese. Olvídese, ok. Les pido disculpas. Déjame en la punta vivir a mis años, a esperar de los perros, con las de mis cabras. A la China, a la India voy a recibir un premio Nobel en la India. ¿Premio Nobel? Un premio Nobel, un premio humanitario. A Humanitarian Award en la India. De la China a la India, de la India al Club de Madrid, del Club de Madrid a Japón, Japón-Lima. Hablaba con Mark Zuckerberg y le dije, ¿tú qué haces tan, tanta ciencia? ¿Por qué no logran decodificar la línea de Nazca? A la mujer que me acompaña en mis sueños y en mis desafíos, Lilian, te quiero mucho. Un amor. Un precioso. Soy un lechero. El señor Toledo ahora ha sido notificado ya de la decisión del Estado norteamericano para su entrega. Entonces el señor Toledo tiene la posibilidad de hacer una entrega voluntaria. Es decir, él en este momento está con una medida restrictiva. Tiene un arresto domiciliario, tiene un grillete electrónico. Como tal, a él se le notifica y él debe ponerse a disposición de las autoridades norteamericanas. Luego de eso hay gestiones de carácter administrativo, digamos, hasta policial en términos de seguridad, para su traslado, para que las autoridades culminen con todos los trámites administrativos en los Estados Unidos. Y nosotros estamos a la expectativa de colaborar en todo sentido. Ya el fiscal superior jefe de la Unidad de Cooperación Internacional el día de ayer ha dado declaraciones públicas en el sentido de que el Ministerio Público como institución está alerta y está a la expectativa de cumplir con cualquier tipo de requerimiento que se encuentre pendiente, considerando que nosotros estamos a la expectativa de recibir al señor Toledo. Todo lo que se realiza en Estados Unidos es parte de su derecho interno, pero estimamos de que en los próximos días debería darse dada la coyuntura de la situación. Estamos hablando de días. De días. Así es. Gracias. 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 Gracias.